Hola jugadores, vamos a aprender un poco sobre dungeons corruptas, sobre todo para la gente que esté empezando a jugar o aquel que quiera expandir un poco más sus conocimientos. Vamos a repasar en qué consisten, cómo se hacen, el equipo para cada nivel de dungeon corrupta, porque hay tres niveles, las builds, dónde mirarlas, la ganancia y el riesgo que podemos tener. Las dungeons corruptas las podemos reconocer fácilmente porque tienen el aspecto de una dungeon normal con la puerta naranja y con un montón de sellos de sangre o glifos de sangre, llamarlo como queráis. Hay tres niveles, está cazador que se encuentran en zonas azules y amarillas, por ejemplo esto es una zona azul y también las amarillas son bastante fáciles de encontrar, entre comillas. También te puedes guiar por el sonido que hacen y lo importante es que en zona azul y amarilla es no letal, principalmente enfocada al PvP, al jugador contra jugador y la de nivel más bajo que es la de cazador te permite practicar sin perder nada. Es muy bueno para los nuevos sobre todo que se quieran acostumbrar al PvP o conseguir un poco de dinero al mismo tiempo que practican. Luego están las dungeons corruptas acechador que se encuentran en zona roja, en zona negra, en estas ya sí que es letal. Aquí una vez te matan o matas la persona pierde todo lo que lleva y se lo lleva el que ganó. Y luego tenemos la homicida que es lo mismo pero ya de nivel mucho más alto. Por ejemplo, en cazador los enemigos tienen nivel 5 y necesitas 800 de IP para poder entrar. En acechador tienen nivel 6 los NPCs y necesitas 900 de IP para poder entrar. Y en homicida los NPCs tienen nivel 8 y necesitas 1200 de IP para poder entrar. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo quiero entrar en una dungeon de cazador, simplemente con llevar 800 de IP aquí arriba del todo, en total juntando todas tus piezas de equipo, puedes entrar. Practicas, si ves que ganas mucho puedes aventurarte a ir a un acechador pero necesitas 900 de IP. Al principio, sin maestrías, sin encantamientos, el IP suele ser bastante bajo. Por ejemplo, el gran bastón ignio que llevo yo, su IP ahora mismo es 909. Tiene 20 porque es de calidad buena y 189 por mi maestría porque lo tengo el 74. Entonces me da bastante maestría. Si lo tuviéramos encantado, cada encantamiento le sube 100 más de IP. Eso es importante saberlo. Luego, estas dungeons, las corruptas tienen un soft cap. ¿Qué es un soft cap? Por decirlo de alguna manera es que todos los puntos, a partir de cierto nivel, se reducen una X cantidad. Por ejemplo, en las de cazador solo tienes el 10% de los puntos que pasen 900. O sea, tú puedes llegar a 900 y a partir de ahí, aunque yo tenga 1300, voy a conseguir 13 creo. No sé, es una barbaridad. Te reduce muchísimo para equilibrar el combate porque al fin y al cabo aquí te vas a enfrentar a gente nueva, entre muchas comillas. Luego, en la de acechador, tienes el límite de IP con el que puedes entrar prácticamente es 1000. A partir de 1000 solo conseguirás un 20% de todo el IP que tengas extra. Si tienes 1300, lo mismo, tendrás 60 o no voy a echar los cálculos ahora, pero bueno, lo entendéis más o menos. Y en la domicida, el soft cap lo que te reduce es un 50%. Eso quiere decir que a partir de 1300, que es el IP cap, que es el máximo con el que puedes entrar, te va a reducir todo a la mitad. Que no está mal. Eso quiere decir que en homicida es donde más puedes aprovechar tu maestría y el encantamiento y la calidad del arma, pero también es cierto que vas a encontrarte con gente que va volando. Eso también es importante saberlo. Lo mismo, en homicida y acechador os lleváis todo el loot del que matéis. Eso también es cierto que os van a matar. Es un combate justo. Eso es lo bueno de las daños corruptas, que es un combate justo, uno contra uno. Un último apunte sería que necesitáis una cantidad de infamia para entrar en acechador y homicida, ¿vale? No sé exactamente cuál porque no me lo pone, pero creo que para entrar en acechador necesitabas mínimo 15.000 de infamia. No estoy del todo seguro, pero bueno, da igual, porque es recomendable practicar en cazador. Y ahora vamos a ver cómo se hace una corrupta, ¿vale? Los consejos y sobre todo, no voy a decir que haya unas normas, pero sí que es verdad que es importante que sepáis cuál es, entre comillas, la estrategia. Al entrar, tenéis aquí el totem este o el taro, como queréis llamarlo. Si no lo tocáis, tenéis unas probabilidades de que os invadan, ¿vale? Mientras hacéis la corrupta. Pero si lo tocáis, forzáis esas oportunidades de que os invadan y subís la probabilidad. Vale, vamos a ver el mapa. En el mapa hay tres puntos claves, ¿vale? Está este, un cuadrado con un único enemigo, el punto rojo son los enemigos. Este otro, otro cuadrado con otro punto rojo. Y esta especie como de flechita, que tiene tres enemigos, a veces uno es lo de menos. Lo importante es que estos tres puntos clave tienen cofres, ¿vale? Los cuadrados son dos minibosses y este es simplemente un cofre de que tenéis que matar a unos NPCs pequeños. Para poder enfrentarte al jefe, al boss de verdad, de la dungeon corrupta que aparece en el único punto que no tiene enemigos, como quien dice, tenéis que completar esta barrita. Cada enemigo os da una cantidad de infamia, por lo que al matarlos lo vais completando. Depende del nivel de la dungeon. A mientras más alto es el nivel, son 100, 500 y 2000 de infamia para invocar al boss. También es verdad que los NPCs os dan más infamia por cada uno que matéis. Si vais a hacer corruptas, hay que tener en cuenta una cosa. Os van a invadir. Aunque sea una de cada tres veces, aunque no activéis esto, os van a invadir. Eso quiere decir que tenéis que tener un plan. Es tener una ruta de escape. Si os ponéis a limpiar al Tuntún, es probable que en el combate, si os ponéis a huir, acabéis encerrados contra los enemigos. Entonces, ¿cuál es el plan? Por ejemplo, vamos a limpiar este cuadrado de aquí, porque podemos utilizarlo para llegar aquí, o si queréis, podemos limpiar este cuadrado de aquí. Porque así, llegamos aquí, llegamos aquí, y tenemos una ruta de escape. Si yo voy hasta aquí, mientras me estoy haciendo esto, y me invaden, yo puedo correr aquí y dar vueltas a este cuadrado mientras intento ganar el combate. Vamos a hacerlo poco a poco y ya iré esquipeando y enseñando lo que haga falta. Estos minicofres no son prioritarios, tienen un poco de plata y de vez en cuando tienen algún ítem decente. A mientras más alto sea el nivel de la corrupta, más probabilidades tenéis siempre de que os toquen mejores cosas en todo. Incluso que los NPCs os suelten cosas interesantes y tal. Vamos a limpiar. Una cosa, los magos y los de las ballestas no son obligatorios limpiarlos. ¿Por qué? Porque son muy fáciles de esquivar. Y ahí, por ejemplo, si lleváis espadas, están muy bien para cargar vuestra pasiva. O, por ejemplo, con las dagas también. Eso, bueno, ya lo vais viendo vosotros según utilicéis ciertos equipos. Los asesinos, hay que matarlos. ¿Por qué? Porque ralentizan. Si tú estás huyendo de un enemigo y te ralentizan un asesino, es probable que te maten. Porque la gracia es, si estás huyendo, necesitas recuperarte. Entonces, pues, no quieres que te ralentice nada. Los asesinos hay que matarlos. También hay que matar a los perros, que también... Es que los perros te persiguen hasta el infinito. Los murciélagos ralentizan, por lo que también hay que matarlos. Estos demonios hay que matarlos siempre que no podáis evitarlos. Por ejemplo, aquí yo puedo evitarlos yendo por aquí. Entonces, tampoco es necesario. Pero, matamos a este asesino, a ese murciélago de allí y ya tenemos nuestra ruta de escape. Nuestra ruta de combate. Que es muy importante tener una, porque en eso se basan las corruptas, ¿vale? No es en plan, un uno para uno sin camiseta, en medio del descampado, nos partimos la cabeza. No. Muchas veces vais a tener que estar, igual, 5 o 10 minutos con un tira y afloja. Yo me acerco y te pego. Mira, hablando del rey de Roma. Vale. Me han invadido. Me están invadiendo, más bien. ¿Dónde está mi enemigo? No lo sé. No vas a saberlo. Entonces, estos enemigos que aparecen detectan a los jugadores para poder darte una pista donde están. Para que no estés siempre escondido, porque si no, hay builds que podrían tenerte escondido permanentemente. Luego, los cristales. Si rompéis tres cristales, canceláis la invasión. O sea, el tipo se vuelve a su dungeon y tú sigues a lo tuyo. Si invades a alguien y rompes sus cristales, es lo mismo, ¿vale? También podría ser que os invadan justo antes de invocar al jefe. Y podéis matar al jefe y desaparece la invasión. Pero eso es muy raro porque el jefe se mata en unos cuantos minutos y además aparece en el mapa que estás matando al jefe. Entonces, yo estoy viendo... ¿Veis estos enemigos que se mueven aquí? Estos enemigos no se mueven. Estos enemigos se han movido porque el tipo está aquí. ¿Veis? Ahí van otra vez. El tipo está aquí. Supongo que limpiando poco a poco. Yo voy a ir por aquí y voy a intentar cazarle. Y si no, tengo mi ruta de escape por aquí. En este caso es una no letal, así que vamos a agilizar un poco el proceso. Obviamente, no vayáis a lo loco. Limpiad lo que haya falta limpiar porque si no, lo mismo de antes. Os pueden joder. Por mucho que intentes perseguir a un tipo atravesando todos los NPCs posibles, es probable que mueras. Entonces, si te tumban los NPCs, vas a estar tres minutos en el suelo que ese tipo puede venir y a ejecutarte. No queremos eso. Las trampas también es importante esquivarlas siempre. Vale, aquí tenemos asesinos y murciélagos. Y ahí está mi pana. ¿Qué? No sé qué está haciendo. Pero si está forzando la situación... Venga, vamos a pegarnos. Me apetece. Inspeccionamos. Un bastón maldito. Vale, se ha curado. El bastón maldito. ¿Y qué podemos hacer contra el bastón maldito? Bueno, vamos por partes. En primer lugar, esto. Para que no me persiga, el muro. Ahora yo quiero reposicionarme porque, como dije antes, si no limpiáis os metéis en unos quilombos bastante interesantes. Entonces, él tiene el bastón maldito. Yo tengo una vara de tier 4. Recordemos que tenemos una vía de escape ya hecha. ¿Vale? Vamos a huir poco a poco, con calma. Porque no queremos empezar el combate con menos vida que él. Entonces, vamos así. En cuanto estemos a full vida, vemos qué hacemos. ¿Cuál es el problema? Aquí yo no creo... Bueno. Bueno. Un segundito. Vale. Perdón. Me cuesta un poquito pelear mientras hablo, la verdad. Bueno, veis que no he solto realmente nada. Bueno, menos 100%. No os da nada. ¿Por qué le gané? ¿Por qué le gané? Porque yo utilicé una poción de resistencia. Tengo la capucha del cazador que me da reflejo de daño. ¿Vale? Él, al ser un bastón maldito, te pone las marcas y te va haciendo daño poco a poco. Y además es el bastón maldito que hace que exploten las marcas y te haga mucho daño. Yo veo aquí que me aparece el timer de la habilidad y veo cómo va bajando. Y en cuanto le queda un cuarto, tiro esta mierda. Y la mitad y el daño que me haga se lo va a comer él también. Entonces nos quedamos igualados. ¿Vale? Eso es importante. Saber cómo funciona la build del enemigo para poder utilizar tus habilidades. Una vez explotó la marca, yo me tiré la R. ¿Por qué? Porque se me activa la capa de Marlock, que es cuando baja del 40% de mi vida, creo. Del 25%. Cuando baja del 25%, mis resistencias aumentan. Yo me tiro la R después de que explote. No estoy al 25%. Me tiro la R. Dejo de recibir daño, mientras yo le sigo lanzando una sucesión, una jarta de Qs, vamos. Y le voy haciendo daño poco a poco. En el momento en el que se me acaba la R, se me activa la capa de Marlock. Está muerto. ¿Por qué? Porque yo tengo muchísima más resistencia, aguanto mucho más. Su daño no es instantáneo. Hace mucho daño, pero lo hace prolongado. Yo hago mucho daño y lo hago instantáneo. Si es verdad que yo tengo un poco de quemadura, que también hace poco de daño prolongado, pero realmente no es lo importante. Y por eso él perdió. ¿Vale? Ahora vamos. Una vez matas al tipo, ya no te pueden invadir. Bueno, creo que una vez me invadieron, pero creo que eso tuvo que ser un bug o algo. En un principio ya no te pueden invadir, ahora estás tranquilo. Si lo matas o lo expulsas, estás tranquilo. Y ya vas a tu bola. Vamos a hacer el jefe, los dos jefes y el cofre. Y una vez tengamos esas tres cosas, vamos al boss final. ¿Vale? A estas dungeons, normalmente la gente viene a hacer PvP, a practicar combates uno contra uno, practicar builds. Y de paso, pues ganas dinero si matas al tipo y bueno, pues pierdes si no le ganas. Pero hay gente que se dedica a esquipearlas, a saltar las dungeons. ¿Eso qué quiere decir? Limpian la dungeon lo más rápido posible, sin activar el totem para que les invadan lo menos posible. Y una vez le invaden, buscan romper los cristales también lo más rápido posible. Eso es mucho más complicado de lo que suena. Es muchísimo más complicado. Y con todo y que sepas hacerlo bien y lo tengas todo bien hecho, vas a morir alguna vez. Porque hay gente que es muy buena también persiguiendo a los que esquipean las dungeons. Este juego tiene mucha gente y hay gente muy quemada. Entonces, vosotros os dedicáis a hacer vuestra dungeon. Si queréis hacer el PvP, activáis el totem para aumentar las posibilidades. Si no lo queréis hacer, hablaremos en otro vídeo de cómo esquipear una dungeon de estas. ¿Cuál sería la mejor build y por qué? No lo recomiendo, por lo menos al principio, porque conlleva un control de tu vida. Porque muchas de las builds llevan una capa que te hace daño al mismo tiempo que tú haces un montón de daño en área. Para matar rápido a los NPCs. Pero, poco a poco. De momento vamos con lo básico. Visteis que el combate, yo lo empecé aquí y lo acabé aquí. Y que estuve un rato dando vueltas por aquí. ¿Por qué? Porque yo estaba en desventaja, porque yo había huido por aquí por los NPCs. Es importante tener siempre una ruta para moverte. Si tienes habilidades que inmovilicen, puedes incluir en esa ruta murciélagos de distintos tipos. Este explota y te empuja si estás cerca. No te hace daño, te empuja nada más. Las trampas. Los pinchos ralentizan y hacen un montón de daño. Prácticamente todas las trampas que te den ralentizan. La única que no te ralentiza es el que es como un cofre que escupe fuego. Pero escupe una bola. Que si esa bola te da, te empuja. Cualquier trampa que te dé, es probable que si estás en un combate con un jugador, mueras. Por varios motivos. Vale, esta es de aquí. Si esa bola te da, te empuja. Hace un montón de daño. Y además, pues, te empuja. Que quieras que no, son un segundo y pico que no puedes hacer nada. Has perdido un montón de vida. Y el tipo te va a reventar. Ese murciélago que vuela es como el otro que explota. Pero este deja un charco de lava. Muy fuerte el charco de lava. Si tienes habilidades de stun, stunear a alguien en ese charco significa ganar prácticamente. Los murciélagos al morir explotan y la explosión hace mucho daño. Luego, los sapos. Los sapos dejan un rastro de magma que no hace daño, pero ralentiza muchísimo. Se utilizan sobre todo a la hora de huir o si quieres que el otro no huya. Agarras estas, por ejemplo... Estoy huyendo de un tipo que viene por aquí. Yo agarro, selecciono ya el sapo antes de tiempo y lo ataco. Importante. La mayoría de la gente tiene por defecto atacar al hacer click. Quitarlo. ¿Por qué? Porque eso hace que vais caminando y giráis de repente o atacáis algo que no queréis atacar. Y para estrategias para utilizar a los murciélagos o los sapos, muchas veces os jodéis a vosotros mismos. Entonces, lo cambiáis, quitáis el clicar ataque y lo que podéis hacer es que ataque con doble clic. O, en mi caso, por ejemplo, yo tengo que yo le doy y yo le doy a la barra espaciadora y ataco. ¿Por qué? Porque yo puedo estar moviéndome, ataco. Me muevo, ataco. Y no tengo que andar clicando encima de nadie. Porque una habilidad de área como estas, apuntas más o menos. Pero una cosa es apuntar más o menos y otra cosa es buscar atacar. Que tienes que darle más precisamente. ¿Vale? Yo recomiendo tener atacar en el espacio. Porque es una tecla que no se utiliza. O que yo recuerdo que no se utilizaba para nada. Por lo menos para nada útil. También, si os invaden y el boss no lo tenéis ni por la mitad, no lo terminéis. Os echáis para atrás, buscáis vuestra ruta de escape. Y a caminar, a hacer el combate que tengáis que hacer o a buscarlos, romper los cristales. He visto gente que limpia muchísimo, ¿vale? Que limpia toda la dungeon, no renta. Porque conseguís un poquito de fama. Pero la probabilidad de que consigáis ítems es una mierda. Y al final lo que vais a hacer es perder un montón de tiempo. Os van a invadir. Todo el esfuerzo que habéis hecho os van a matar. Porque es probable que os maten. Sobre todo al principio. Sobre todo si no conocéis lo que hacen el resto de las armas. Porque, como comprenderéis, hay un montón de armas. Y no voy a decir que os sepáis lo que hacen todas, ni mucho menos. Pero está bien que le deis por encima aunque sea una vez. Vais aquí, miráis que hace cada arma. Y veis en plan, ¿esto qué hace? Pues inflinge daño, salta hacia una distancia X. Y mientras más cargas tenga, más daño hace. Eso que quiere decir que tenéis que tener cuidado. De que cuando... Si veis que está cargando, que no os ha tirado esta habilidad. Y está cargando, es que quiere meteros la cargada. Ahí es cuando timeáis vosotros los escudos, las defensas, esquivar, lo que sea. Un cofre azul. Hay cuatro tipos de cofre. Verde, azul, morado y dorado. En las corruptas, a veces os tocan buenas cosas. En la de nivel más bajo, es muy poco probable que os toque nada bueno. En la de nivel medio, de vez en cuando, un cofrecito con 300k está muy bien. Pero, con todo y eso, una sola dungeon corrupta, no letal, al haberla ganado y haberla acabado, son 100k. Una dungeon corrupta letal, significa que si la ganáis, son los... Ponte que... Puedes tener mala suerte y que no te toquen nada los cofres. Pero como mínimo, como mínimo son 50k del equipo del tipo. Porque rara vez se viene con un equipo menor de 50k. ¿Vale? Vale, el tema builds. Equipos para corruptas. Podéis inventaros el vuestro. Para eso necesitáis saber qué hace cada tipo de conjunto, para qué sirve. Tenéis una estrategia estupenda. Por ejemplo, el que llevo yo, es una estrategia muy básica. Funciona tirando con la Q, que tiene muy poco enfriamiento para lanzarla. Entonces, es como quien dice una metralleta, un todo o nada. Un poquito cañón de cristal. Yo agarro, tengo, por ejemplo, el muro. Porque este bastón vale 3.000, entonces, pues, oye, renta. Aunque lo pierda, no es para tanto. Mi build entera vale 93k por la capa. Podéis suplir la capa con otras cosas, pero esta concreta a mí me parece muy fácil de jugar por eso. Utilizáis la Q, que es la flecha ígnea, que es literalmente darle a la Q todo el rato. Y tiráis esto, si es un jugador a melee, lo ponéis y para que no os pueda pegar. Si es a distancia, pues, podéis jugar con esta o con esta. Bueno, eso ya lo veréis. Yo la utilizo mucho porque si necesito huir, lo puedo utilizar para bloquear el camino. Entonces, la gracia es esta habilidad para devolver el daño de la capucha de cazador. Esta que me vuelve invulnerable. Y esta que me cura, ¿vale? Tiene poco enfriamiento. Por ejemplo, esta tiene un minuto y esta tiene 30 segundos. Hay que también jugar con el tema de enfriamientos y tal. Las botas que me dan defensa. La túnica que me da tiempo de lanzamiento reducido. Esta que hace que me reduce el cooldown también. La capa que me da resistencia. Entonces, yo me pongo a... Es una carrera de daño. Quien haga más daño en menos tiempo gana. Es así de simple. ¿Qué pasa? Que en los niveles bajos se puede utilizar. En niveles altos también, pero... Ya es más complicado. Pero bueno, el tema de las builds. Os recomiendo YouTube. Porque es muy fácil. Veis a un tipo jugar. Veis cómo juega. Y decís, vale, puedo intentar hacer lo mismo. Hay que entender también por qué juega y cómo juega. Porque ya visteis que tenéis que hacer la ruta de escape y tal. Muchas veces vais a ver en YouTube que están pegándose. Dando vueltas a un cuadrado o lo que sea. Durante igual 10 minutos. A mientras más tiempo se larga el combate en una corrupta. El que esté huyendo va recibiendo corrupción. Y el que recibe corrupción va recibiendo cada vez más daño del enemigo. Es importante saber que si estáis huyendo todo el rato vais a tener cada vez menos probabilidades de ganar. Entonces, está YouTube y está Murder Ledger. Aquí tenemos Murder Ledger, ¿vale? Tenéis un montón de stats. Tenéis aquí a gente también que hace directo. Por ejemplo, tenéis a Fakturka. Que es un ruso que es muy bueno. El único problema es que la mayoría de su contenido está en inglés y en ruso. Entonces, pues, si no se os da muy bien el idioma, puede que no os enteréis mucho. Pero bueno, vamos con la página. Build stats. Aquí os pone las builds que tienen más porcentaje de Winrate, por ejemplo. Como quien dice, las mejores builds. Esta está en el top 1 porque tiene un 56% de Winrate y se utiliza mucho. ¿Vale? Porque aunque las patas de oso tienen un 73% de Winrate en este momento, se utilizan bastante menos. Esta se ha utilizado 1.600 veces y esta 1.000. Porque, por ejemplo, podéis darle aquí a Winrate y poner el cual tiene más. 97,1. Un martillo. Sí. Pero eso se ha utilizado 243 veces. ¿Eso qué quiere decir? Que igual el arma de por sí no es lo que le da la victoria, sino el jugador que la utiliza. Porque luego vais aquí a Web of Matrix, que es donde os pone los porcentajes de victoria dependiendo del arma contra las otras armas. Normalmente aquí tenéis la información solamente de las daños corruptas de nivel alto. ¿Vale? Porque las de nivel bajo, pues, hay mucha gente que no sabe jugar, entonces su información no cuenta, ¿no? Pero, por ejemplo, veamos. En este momento, la vara doble esta tiene un porcentaje de victoria bastante alto contra el resto de las armas. De hecho, parece que la única que le está ganando es el martillo este. Pero las patas de oso tienen un Winrate bastante bajo, de media. Pero hay armas como los arcos, que se utilizan mucho últimamente. A este, por ejemplo, al badón, le gana. O sea, yo, sinceramente, no he visto a ninguna pata de oso enfrentarse en corrupta. Eso ya, cada uno tal. Pero veis aquí, buscáis el arma que os guste, veis a ver si hay stats y decís, vale, me interesa. Y también es importante, si veis que, yo que sé, por ejemplo, pilláis en las dagas y veis que os aparece un tipo con un arco, lo inspeccionáis. O peor todavía, un tipo con la calavera, lo inspeccionáis. Dices tú, vale, igual me renta más intentar huir y romper los cristales que enfrentarme a este tipo. Porque tiene un 9% de probabilidades de ganarle. Entonces dices tú, bueno, pues voy a intentar huir, ¿vale? Es raro ver a alguien con dagas en las corruptas, eh. También os digo. Esta es la página que a mí más me interesa. ¿Por qué? Porque, yo que sé, esta o esta. Estas son las que más me gustan a mí. ¿Por qué? Porque veo el... Porque yo no agarro ahí y digo, joder, ¿cuál es la build más fuerte ahora mismo? ¿La calavera? No tengo maestría con la calavera. ¿Para qué me sirve a mí eso? Entonces vengo aquí y digo, vale, el arma que tengo maestría yo o que me gusta jugar a mí es la machada esta de los cojones. Pues miro a ver qué tal el porcentaje tiene y digo, vale, es rentable. Vengo aquí y digo, ¿habrá alguno que la juegue? No veo ninguno. Pongo aquí, carvings worth. Hay que mirar el nombre en inglés y ya está, no pasa nada. Y vemos, el tipo este está en el rango 31 del PVP, de las corruptas. ¿Vemos? Y parece ser que últimamente ha jugado sangrador, bastón maldito, concede a muertes, concede a muertes... No me sirve. Bueno, aquí está. Vale, a partir de aquí ya lo veis. Y aquí tenéis una build. Tenéis la espada, tenéis la capucha esta de los cojones que a mí no me gusta nada. Vale, vais viendo. ¿Por qué utiliza esto? Pues tenéis que mirar qué hace cada ítem. Por ejemplo, la capucha, el hábito del diablo, te quita los buffs. ¿Eso qué quiere decir? Que si te tiras una habilidad, que la habilidad de la chaqueta de mercenario, que te curas por golpe, te la puede quitar. Te puede quitar la velocidad de las botas. O sea, tiene su por qué. A mí no me gusta porque requiere ya de un timing y conocer exactamente para qué la quieres utilizar contra el tipo. Porque tiene un enfriamiento de 40 segundos, más o menos. También tiene la capa esta, la chaqueta de vándalo, que esa te cura en área contra enemigos. Entonces la puedes utilizar, te estás enfrentando a él cerca de los NPCs y te pones a curarte con los NPCs. Las botas de guardián que te dan el gigantismo, que tienen armadura bastante alta. Y la capa de muerto viviente que es carísima y que no os recomiendo utilizar al principio para absolutamente nada. Porque está muy bien. Porque cuando estén a punto de mataros os hace invisibles, pero eso significa que os haga invulnerables. Si el otro tipo sabe jugar, muchas veces os mata igual. ¿Vale? Y bueno, el tipo pues lleva... Esto es una sopa, sí. Va con curaciones. Es un tipo que va tanque. O seguramente os pegue, se eche para atrás o haga un combate directo. Si veis que oís, os persiga un poco con la E quizás, porque no creo que lleve las botas de perseguir. Pero tiene pinta más de que es un glass cannon, un cañón de cristal. Empieza a pegarse con vosotros y el que gane, ganó. Este por ejemplo, el martillo este, tiene muchas probabilidades de moverse, de correr. Entonces, si este tipo intenta haceros el combate y estáis huyendo de él todo el rato, pues porque un marco tiene probabilidades de correr. Pero no tantas como este martillo. Este martillo es Jesucristo para correr. Es lo que os digo. Aquí tenéis buis, las podéis mirar, etc, etc, etc. Y luego YouTube, que también es bastante recomendable porque ahí podéis buscar expresamente un arma. Si yo, por ejemplo, esta build que yo llevo, se lleva por ejemplo con la chaqueta de sectario, la túnica de sectario. ¿Por qué? Porque os pegáis, te echas un poco para atrás, colocas el muro y te curas. ¿Qué pasa? Que la chaqueta de sectario cuesta una pasta. Cuesta la más barata, creo que son 60 o 50k. Igual 40, no lo tengo muy claro. Pero esta de aquí cuesta 1k. Lo más caro que llevo es la capa. Y porque soy un poco pijo con el tema de la capa. Pero realmente mi build es muy barata. Además, la capa de Marlock, que yo soy de Marlock, puedo fabricarla yo. Y no es difícil de fabricar realmente. No es cara. ¿Por qué? Porque aquí consigues los corazones de tal. Las insignias de Marlock son fáciles de conseguir. Entonces puedo permitírmelo. Pero el tema de las builds más o menos es eso. E informaros un poco de qué build llevar y tal. Porque lo que os pasa mucho de los nuevos es que os ponéis lo más chulo. En plan, y os ponéis conjuntos enteros. Pongamos por ejemplo, hace poco vi a uno que llevaba el conjunto de guardatumbas. ¿Vale? El conjunto de guardatumbas no es malo. Pero ¿con qué objetivo? Sacrificate por un aliado. No. Esta habilidad casi no se utiliza. Es muy circunstancial. No le vais a dar uso. Y esta pues es la genérica de todos los cascos de placas. Para eso os ponéis un casco de guardián que os da el escudo. ¿Entendéis lo que os digo? Llevar todo un conjunto no sirve de nada si no sabéis para qué es. Eso hay que tenerlo siempre en cuenta. ¿Vale? Hay que saber también montar conjuntos nuevos y qué es lo que queréis. Yo por ejemplo este como quiero hacer un combate directo corto y el que más daño haga en menos tiempo gana. Hago que todo sea de resistencia. Defensa, 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 defensa. Lo único que yo tengo de daño realmente porque también llevo pociones de resistencia es mi arma. Voy full defensa pero mientras todo eso esté funcionando yo voy haciendo daño. Ese es mi objetivo. Por eso llevo esta build. Bueno, creo que ya está. Con esto creo que está cubierto lo básico. Ya sabéis que cualquier pregunta lo dejáis en los comentarios del vídeo. Si no en el Discord que os dejaré un enlace en la descripción. Quien quiera participar en grupales o contenido así un poquito más para nuevos. También os dejaré en el link de la descripción el directo de JigDGS que solemos hacer ahí bastante contenido. Ahora pues, un beso.